Hola gente de YouTube, sean bienvenidos una vez más aquí al canal de Soy Youtuber Municipal. No el más guapo, pero sí, el más dotado. Porque ustedes saben que México le tocó en el mismo grupo que a Argentina, compartiendo con Arabia y con Polonia. Y bueno, decía que no os preocupéis que Argentina va contra el señor Barriga, contra Doña Cleotilde, la verdad a mí me dio mucha risa. Un mexicano nos vuelve a tocar México en partido facilísimo, jugará con dos Ramones, señor Barriga, Doña Cleotilde, el Chavo del Ocho, Chespirito. Que el grupo es fácil, que es un grupo accesible, que cuando vio que evitaron Alemania, bueno, respiraron. Un sorteo, como les decía, la verdad que no quería que me tocara Alemania. A mí me da la impresión de que sí, como que Alemania es una selección muy temible ante la selección argentina. La mayoría de veces he visto que han perdido los argentinos contra Alemania y bueno, yo, pero ¿quién no ha perdido con Alemania? Yo creo que todos han perdido con Alemania y todos le tenemos un pavor a Alemania, coño. Pero, o sea, me gusta, tal vez a este video yo le voy a poner mexicanos en fada o así ante periodistas argentinos, ¿no? Que hablaron de la selección mexicana. La verdad es de que creo que el tipo, o sea, no lo está diciendo en serio, o sea, creo que a estas personas estudiaron, ¿no? No sé de qué medio, no sé cómo se llama este periodista. También sé que no son los cracks de cracks, porque sé que el crack de cracks es este Martin Lieberman y otro que no recuerdo ahora su nombre. Pero bueno, este tipo sabe, o sea, sabe, quiere calentar el partido, este, no sé. Yo recuerdo que nosotros le ganamos a Alemania en México, en su cancha, ante los ojos del mundo. Y ustedes lo que tuvieron que hacer fue limpiar el Azteca y barrerlo una vez que terminó el partido de papelitos y de celebraciones nuestras. Entonces, si le tienen bronca a Maradona, bueno, viejo, bánquense la. Le hizo el gol más importante de la historia de los mundiales en su cancha y si le tienen bronca a eso, bueno, va a ser muy difícil. Me encanta. También hablaron un poco de que, bueno, que Argentina fue campeón del mundo aquí en México. Lo cual yo digo de que sí fueron campeones del mundo, pero bueno, ahí queda como ese asterisco por la mano, ¿no? El gol que fue mano. Solamente quiero decir eso, ¿vale? Aquí saben que los argentinos aquí yo los amo, pero bueno, este, hay que ver eso también. También descalifica a este periodista a la confederación de la CONCACAF diciendo que contra paristas fiscales juega México, contra las islas del Caribe, Canadá que juegan al waterpolo y a Estados Unidos que apenas aprendieron a jugar fútbol. Que clasificaron por la ventana después de ganarle a paraísos fiscales y a islas del Caribe. Bueno, creo que siempre descalificar a tu rival no está bacano, o sea, no está chido, no está copado. Pero, bueno, entiendo que, pienso yo que esto es todo un show. La verdad es de que creo, creo yo que la CONMEBOL es una confederación tal vez la más complicada del mundo, pero tal vez CONCACAF sea la más fácil del mundo, tal vez. Créanme que tiene su grado de dificultad. Jugar en estas plazas, sobre todo para una selección como México en Centroamérica, es muy complicado, ambientes muy hostiles, se te encierran muy atrás, siempre, bueno, corres el riesgo de que, pues, te lesiones. Muchas cosas, ¿no? Llegan al hotel de concentración. O sea, hay muchas cosas que, bueno, solamente para alguien que le interese mucho el fútbol se meterá a investigar o así. Pero son bonitas plazas, las centroamericanas, jugar aquí en CONCACAF, pero son muy difíciles. Bueno, para cerrar, también en un momento, dice este periodista que para los mexicanos es un clásico, no sé. Argentina para ellos es un clásico, para nosotros un partido más. Qué bueno, este periodista argentino creo que ya gastó demasiado saliva como para una selección cualquiera, ¿no? Y yo creo que también México es una selección mediocre. Sus jugadores también me parece que son mediocres. No digo que son malos, simplemente que son mediocres. O sea, de medianos para bajitas. Así que salten de la medianía arriba, como así de excelencia, como los jugadores argentinos, no. Hay que reconocerlo. Pero, bueno, también dice que está 8 o 9 goles a 0 de nivel, o sea, de distancia la selección argentina con la selección mexicana. Yo digo que no tan exagerado, pero sí yo creo que, no sé, un 5 a 1. Yo creo que ahora mismo sí. Y no creo ahora mismo. Yo creo que en el Mundial se notará esa diferencia, ¿no? Voy a dejar el canal y el video ahí en la descripción para que ustedes lo vean. ¿Ustedes cómo ven que le va a ir a Argentina? Yo creo que Argentina será primero. Y, ojo, yo creo que Polonia será segundo. Y, bueno, Polonia también va a generar algunas dudas, pero creo que, no sé, yo creo que Polonia será segundo. Yo creo, aunque amo a mi selección. Pero, bueno, este, deja tu comentario. Aquí lo importante que a mí me gustaría saber es, tú como argentino, ¿qué opinas de este periodista? Tú que lo conoces más, ya sabes, ¿no? ¿Cómo piensas que le va a ir a la selección argentina? Suscríbete a este canal si todavía no estás suscrito. Dale like a este video para que YouTube lo recomienda. Nos vemos en otro próximo video. Y nos vemos en el Mundial de Qatar 2022 en ese Argentina contra México, México contra Argentina. ¡Hay tomates, coño!